¿Cómo va? Qué placer tenerte. ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Dito día de sol? Así es, muy lindo. Muy lindo, la verdad que muy, muy, pero muy lindo. Vos sabés que hay varios temas. Uno central que quiero hablar con vos hoy, aparte me encantó tu columna relacionada a Aerolíneas, es ese, ¿no? Así que ya nos vamos a meter, vamos a bucear en esa historia. Pero me quedó pendiente en la editorial y lo comparto con vos, ¿no? Claro que. ¿Cómo es la política? Que hay algunos sectores, viste, por ejemplo, el kirchnerismo que todos los días, ¿no? En redes sociales y demás, despotrican y despotrican. Por ejemplo, ¿no? A mí me dicen que yo hablo todos los días con Manieto, que Manieto me dice que tengo que decir que no en TN, todos los días no es el detalle. Si no habla con Manieto. Señor al cual no conozco. Esto es muy gracioso. En mi vida hablé con Manieto, pero según algunos hablo todos los días. Bueno, y de ahí a tantas cosas, ¿no? Te dicen que hay, no sé, políticos del oficialismo que se roban la gasita de los hospitales para después comprar cigarrillos. O sea, lo que vos puedas creer. Ahora, cuando, por ejemplo, vos le decís que en Córdoba un señor que estaba prendiendo fuego dice que le pagaron por prender fuego y que esto genera un caos, y algunos dicen, bueno, quizás hay una movida política por generar caos en Córdoba, te dicen, no, ¿cómo puede ser? ¿No? ¿A quién se le va a ocurrir, general, prender fuego en Córdoba para generar caos? Y bueno, me parece que es mucho más probable esta segunda opción que la primera, ¿no? A ver, yo te cuento puntualmente Córdoba, que conozco bien, la recorro bien, y conozco mucha gente de ahí adentro. A ver, lo del problema de Córdoba me parece a mí que es un problema de emprendimientos inmobiliarios y de ese tipo de cuestión más allá de un sabotaje que ya yo la pueda hacer como para sacar el foco del quilombo que tiene, porque además tiene muy buena imagen y, en definitiva, el único que creo que le debe ganar es Milley. Y Schiaretti ahí, pero, digamos, tienen buena imagen, no, 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 a ver, yo no digo, nunca digas nunca, correcto, pero no indicaría que fuera por ahí el camino. El camino es, me parece que las legislaciones deberían ser, ante estos focos, y cuando son provocados, deberían ser lugares donde no se puede ni plantar ni construir después algo, porque han causado tanto mal por, digamos, por el angurri al tener un pedazo de tierra a buen precio, que me parece que pasa por ahí el tema. Pero habría que averiguarlo un poco, vamos a ver, yo me acuerdo justo la semana que viene, así que voy miércoles, jueves, viernes, y vuelvo el sábado, así que me voy a enterar un poco tomando café. Y la letra fina, sí. Y el internet con un amigo me va a contar alguna cosa que piensa. Sí, el tema de planificación, lo venimos hablando de hace mucho tiempo, Córdoba ha crecido, es bellísimo, tiene lugares maravillosos, pero de verdad se han construido en lugares imposibles que ni los bomberos pueden llegar. A mí lo que me aterra de Córdoba y de los incendios, es que primero que son regulares, a veces no causados y a veces sí. Córdoba tiene problemas de agua, eso es un tema serio. Yo tengo amigos que compraron, para hacer un emprendimiento, un hotelero, y compraron un terreno divino, ahí mismo cerca de Lulitorco, y compraron a ciegas sabiendo que si hacían el pozo y venía agua bien, y si no, se jodían. Hicieron un pozo de tal forma, tuvieron la suerte y tuvieron agua. Pero no es tan fácil, porque estás en el medio de la montaña, poder tener agua. Y además Córdoba, que depende de muchas lluvias de otros lugares, tiene un problema serio de agua que algún día habría que pensarlo, ¿no? Sin duda, sin duda. Edu, ahora sí me quiero meter de lleno en el tema de las líneas argentinas, tu mirada, lo que está pasando. Lo decíamos con Raúl en el arranque del programa. ¿Qué historia es esta Argentina de ir tropezando con la misma piedra? Ya vivimos esta historia nosotros, nuestra generación, en los años 90, ya vivimos todo este proceso que salió mal, y ahora parece como que empezamos el mismo camino, por supuesto con el deseo que tal vez salga bien, pero ¿cuáles son las diferencias o similitudes que encontrás? Mirá, a mí me tocó vivir por cuestiones laborales. Yo iba mucho a Italia y me costó vivir la época donde Italia no podías tomar a la Italia por los shopperos. Como le decían los tanos, decían, no, veníte en otra línea porque a la Italia siempre está de shopperos. Eso pasó históricamente desde que yo era chico y tuve la oportunidad de por primera vez ir a Italia y siempre me pasaba lo mismo. A la Italia decide el gobierno italiano mantenerla en un momento y busca apoyo francés, apoyo de distintos lugares, y no la pueden sostener. Y la quiebran. Y arranca de nuevo con ITA, que hace poco está funcionando. Y dicen que funciona bien. Dicen que funciona bien. Mexicana pasó exactamente lo mismo. Mexicana era buena para los pasajeros, pero claro, de repente te cancelaban un vuelo. Yo viví cuatro años en México y vos, la verdad, que te movías muy bien. No supieron hacerle la competencia a low cost que aparecieron y había mucha corrupción dentro de la empresa. Y la tuvieron que cerrar muchos años. Y después, justamente en diciembre del año pasado, que yo estaba allá, hacen el primer vuelo de Mexicana, totalmente cambiada, con una participación del Estado y ayuda del Estado, pero creo que tiene una participación privada también. Me parece que eso sería un modelo. Me parece que pensar hoy en destruir aerolíneas argentinas me parece que es de mínima. Porque tenemos ejemplos que si esto se puede arreglar y los mismos sindicalistas se dan cuenta que el tiempo ha cambiado para todos y para ellos también, me parece que aerolíneas argentinas es viable haciéndola con gente que sepa manejar la gestión y no está en la runfla política. Por ejemplo, el ejemplo que todos están manejando, y a mí me consta porque lo vi bien, es el de Gisela Constantini. En el caso de Gisela Constantini, yo te puedo asegurar que tenía consenso de los pilotos, consenso de los sindicalistas, obviamente no, porque se les iba a meter en la caja de cada uno. Pero era una mujer que sabía gestionar, había sido CEO de Chevrolet, estaba, digamos como decimos nosotros, empresarialmente al palo. La mujer esta estaba muy bien y sabía manejarla. Pero bueno, ahí entre Dietrich y Macri algún cortocircuito hubo y con las low cost y qué sé yo, y bueno, saltó ella. Así que me parece que hoy estamos en un momento complejo porque además, y acá te lo puedo hablar con un poco más de autoridad, yo tengo mi hijo más chico que piloto, no sé si lo comenté algún día. Piloto de avión. Y vio la imposibilidad que hay acá, él se fue un año y medio a Australia a juntar dinero para pagarse todos los cursos de piloto, hoy está yéndose a Portugal, está en Italia, fue a trabajar toda la temporada en Italia para pagarse la homologación en Europa y ya mañana se va a Portugal y hace la homologación europea y horas. Y después se va a seguir trabajando y estudiando afuera y me dijo, papá, en Argentina yo no podría laburar. Porque dependería de o la cámpora o tener algún amigo. Y vos sabés que yo te voy averiguando y en Estados Unidos necesitan 60.000 pilotos y mínimo necesitan en Europa 45.000 pilotos. Y en definitiva, después de la pandemia, muchos pilotos se retiraron y quedaron, digamos, líneas aéreas sin pilotos. Así que los jóvenes en Europa y en Estados Unidos que pueden hacer el curso de piloto y pueden tener horas, no muchas, ya te los chupan enseguida y te los hacen a imágenes que me cansa. Y ser piloto es muy caro, obviamente, ¿no? Eduardo, ¿cómo te va, Rolo Básquez? Te saluda. Gracias, Rolo. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Vos sabés que, primero, me pareció muy interesante tu columna en la que, de alguna manera, haces un interesante paralelismo entre lo que vos comentabas recién de la Italia, que es un claro ejemplo de mala gestión, ¿no? Como bien lo decís, y con Mexicana de Evasión, ¿no? Esta cuestión, claramente, que ha sucedido con estas dos empresas y que, de alguna manera, me parece a mí, Aerolíneas podría seguir un camino parecido. Ahora, una mirada un poquito más desde arriba. Yo me pongo a pensar, y sumando lo que decía Gustavo, esto de haber vivido esto ya, nosotros que tenemos más de 50, vivimos en los 90 esta situación y sufrimos a Marsans, sufrimos un montón de cuestiones a partir, bueno, a Dromi sufrimos, un montón de cuestiones que tienen que ver con algo de lo que se vuelve a hablar hoy, 30, casi 30 años después. ¿Por qué no se piensa de una vez, digo, no voy a decir ninguna genialidad, dejo si estoy todo el tiempo de decir alguna genialidad, pero por qué no se piensa alguna vez en un Estado eficiente, coherente, que pueda controlar, que pueda ver, que pueda poner el ojo donde corresponde, que le dé lugar a los capitales extranjeros, que permita la competencia, que no meta ñoquis, que, digamos, se va contra el Estado porque en realidad lo que se está metiendo dentro del Estado son corruptos, digo, no se ha probado nunca con eso o se probó mal. Hay un camino por el medio que no se transitó, ¿no? Sí, indudablemente. Digamos que hoy Aerolíneas, si la vendés, me parece que tenés que pagar para que se la lleven. Claro, aparte, no podés valorizarla para venderla porque no te quiere nadie en una empresa así. Tenés que poner un tipo serio que haga una reestructuración concreta. Mirá, el primer llamado que recibí esta mañana fue un piloto de Aerolíneas de mi generación, 70 años, que lo conozco, es amigo mío de toda la vida, lo primero, ni sabía que yo había escrito y me escribí. Y me dije, estoy de acuerdo con lo que vos ponés. Me parece que acá no hay que volver a la época de Marsans, donde yo lo viví porque era piloto de Aerolíneas, iba un avión impecable de acá y volvía con las ruedas cambiadas. Tal cual. Porque venían con las ruedas gastadas y se quedaban con las nuevas. Entonces, a ver, ¿acá hubo corrupción? Sí. Me parece que nosotros lo que tenemos que pensar es que necesitamos un país sin corrupción. Me llama la atención que el presidente de Aerolíneas ayer no estuvo en el Congreso. ¿Por qué? Porque es un presidente continuista de la época anterior. Y como dijimos mil veces, como esta gente no tiene, como este gobierno no tiene gente, en muchos casos ha comprado personajes como buenos que no sé si son buenos. ¿Qué te parece? Claro, porque en definitiva ayer no estuvo el presidente de Aerolíneas cuando se está hablando mucho de Aerolíneas y muchos dicen que es, escuché así y leí que decían es el otro Scioli que tiene el peronismo. Entonces, ¿tenemos que cambiar? Sí, tenemos que cambiar. Pongamos un tipo que sepa. No pongamos un médico gastroenterólogo como presidente de Aerolíneas Argentina. Pongamos un tipo que sepa, un modelo empresario que sepa y tomar decisiones y pensar 10 años vista y cómo reestructurar. Otro de los temas que hay es lo negociado con los aviones. Es, este, es tremendo porque en definitiva tenemos tres marcas de aviones cuando todas las compañías en el mundo en general se manejan con una. porque eso optimiza el servicio y optimiza la mecánica y los repuestos. Bueno, acá tenemos Arbaz, Boeing, Embraer, etcétera. Y, viste, son equipos diferentes, lugares de capacitación diferentes y repuestos diferentes. Claro, claro. Uno piensa en que tendría que haber, no te digo comisión, ¿no? Porque armás la famosa comisión y es maquilomo. Pero sí, hay grupos de especialistas que respondan a distintos sectores y que puedan llegar a controlar todo esto que vos decís, ¿no? Por ejemplo, este tema, por ejemplo, el tema de, es una barbaridad lo que se está diciendo ahora, qué sé yo, el gremio tiene 14 pasajes o 18 o 20 pasajes en primera, esas estupideces se pueden controlar, no parece ser tan difícil un contralor lógico, ¿no? De una empresa de estas características. Sí, la más fácil es decir lo que dice el gobierno, no hay que se hagan cargo los obreros. No, flaco, no es así. Anda, metete, embarrate y sañala. Porque en definitiva quita de tubio, de reina, de todos nosotros. entonces, andá y sañala, flaco, yo no quiero pagar más, ¿sí? Y si tengo que pagar porque Aerolíneas hace vuelos entre Formosa y Jujuy, que no hay un vuelo directo que tenés que venir a Buenos Aires, y eso pierde vita, y eso me da productividad para el país, yo no tengo ningún problema en pagarlo. Claro. A no le quiero pagar, llevarle los diarios a Cristina. Claro. Claro, exacto. ¿Ves que siempre terminamos en lo mismo? ¿Viste? Hoy hablaba de esta historia de la balanza, ¿no? Lo que se pone de un lado del otro y te dicen, bueno, sí, pero esto pasa, pero paralelamente, ¿viste? El famoso roban, pero hacen. ¿No es así la lógica de un país? ¿Sabes lo que me sigue sorprendiendo? Que yo no veo a nadie en cana todavía. No veo nada. Sí, están escondidos en todo caso. del ANSES, del PAMI, que hablábamos todos de corrupción y no hay más, y empezás a hablar de todos lados y no está nadie, ni por lo menos con una causa. La única que fue en cana un tiempo largo en este país fue María Julia de Sogaray, que no sabemos si fue porque lo merecía o en representación del resto, pero digo, Acá estamos todos colgados de Alberto con sus aferros amorosos, pero nos olvidamos del resto. Acá hubo corrupción estructural desde hace años y no la estamos tratando. Y me parece que la gente se puede cansar, digamos, la gente puede aguantar estar apretada porque no puede pagar la luz y el gas. Ahora, si ve que no va nadie en cana, me parece que la gente baja los brazos. Exacto. Bueno, eso es parte tal vez de este termómetro del que venimos hablando desde hace bastante tiempo, cinco o seis meses por lo menos, donde la gente aguanta, apoya, hasta tanto algunas cuestiones parecería que cambien. Cuando uno tiene la certeza de que algunas cosas no cambian, ese apoyo empieza a hacerse un poquito más laxo. Cuando te sentís que te toman de tarado. Claro, y empiezas a decir, esto es otra vez lo mismo, ¿qué está pasando acá? Y acá nuestra locura que la venimos hablando hace meses, cuando nadie lo hablaba, es, mi ley es macri dependiente y acuérdense que yo siempre insisto con eso. En algún momento va a tener que llamarlo y decirle, bueno, Mauricio, firmemos la pipa de la paz, por ahí no será si mi ley es, entre comillas, o quiere quedar como un estadista, ¿sí? Que cambió el rumbo de la Argentina, tiene que sentarse a dialogar. Y con el primero que tiene que sentarse a dialogar es con Mauricio Macri. Ahí hay que ver qué sucede, porque digo, requiere grandeza eso, ¿eh? Requiere grandeza. de los dos lados, porque Macri en este momento le importa nada, porque Macri también abandona a su gente. Macri está jugando con la FIFA y la gente está diciéndole, flaco, vení acá un poco a armar este de pelote. Ayudanos. No seas vos, pero vení, ayudanos a encajar dentro de un esquema. Bueno, a Macri no le importa nada más que él, le importa Mauricio Macri. Y si tenemos con esos personalismos, mi ley, le importa solo mi ley y le tira los bolonquis al resto por su fobia de relación, bueno, estamos en problemas. Edu, querido, como siempre, gracias por ayudarnos a pensar un poquito. A ustedes, ¿eh? Abrazo grande, mi vida. Abrazo. El gran Eduardo Reina, analista político.